¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¿Deравí a sus compañeros? ¡Gracias! ¿ başka bạn se cozin? Que supermann ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, David! ¡No solo! ¡Gracias! ¡Pasó! ¡La ha perdido, la ha perdido! ¡Pásala, David! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Alari! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien David! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Llegó! ¡Arriba! ¡Mien, porfa! ¡Arriba! ¡Venga la venta aquí, cuyendo! ¡Vamos! ¡No! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Danieles! ¡Corre abajo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Envite! ¡Envite! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, niki! Ahí ¡Gracias! 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 ¡Está solo! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Tú solo, David! ¡Arriba, Pedro! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Arriba, Pedro! ¡Ah, vá, vá, vá! ¡Oh, joder! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Solo, solo! ¡Oh, joder! ¡Ay! ¡Uy! ¡Mira Luis! ¡Pobre, pobre! ¡Te la meto de capaz! Pues si alguna vez te tienes que fusilar, lo llamo a ganar para que te disparen. ¿Has visto? ¿Has visto los dos pases que he dado antes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pegao, parra! ¡Pegao! ¡Se le va a tirar un triple! ¡Pegao! 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 ¡Aplausos! Arturo, Fran, Arturo. Esa te lo pasa, tío, mi hijo. ¿Qué quiere? ¿Que el brazo como...? No, es como... Las cosas como son. Tu hijo va a poderlojar la mejor. A poderlojarse a él al otro lado. Esta no es esa. No mi corazón. ¡Muévela, Pascual! ¡Muévela! ¡Muévela, Pascual! ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué pena! ¡Pena, pena! Ya ha robado el juego, ¿eh? ¡Ay, venga! ¡Triple! ¡Triple! ¡Vamos a tirar, señores! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! 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 Bien, bien, bien. Vale. Hay un poco de concentración, creo que falta de concentración. Yo creo que hace falta o gaza o pimperilla. Está pidiendo el cambio ahí, no sabía cómo. O gaza o pimperilla. Arriba, arriba. Qué fácil. ¡Olé! ¡Olé! ¡Muy buenas, papá! 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 ¡Se pueden ver lo que está haciendo! ¡Muy buenas, papá! ¡Muy buenas, papá! ¡Muy buenas, papá! que se lo vea capito no tiene el año que viene con el que tiene Miguel Ángel arriba B arriba B vale Arturio Fraga Arturio tú solo ¡Suscríbete! Muy bien Muy bien, muy bien. Gracias. 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ole! ¡Arriba! 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 ¡Arriba a mi! ¡Arriba, Cuasco! ¡Uy! ¡Está bien, José! ...y ya os he sentido a saltar la roja. Y ya va a resaltar una niña que tenga un compañero que va... Ya voy a por dos minutos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, Pedro! ¡Arriba, Pedro! ¡Arriba, Pedro! ¡Arriba, Pedro! Típico en todo, hace todo. Con pantalones... Galiova no lleva el mayón. No va a ser el canto de la cultura del Marguay. ¡Cualquier! 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 ¡Que se en un podía todo! ¡Habla, habla! No, 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 no. ¡Vamos! 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 Como ha volado el pollo El pollo está Está probando la picadura Mira Juan ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué buena! ¡Arriba, Pedro! ¡No, pero estaba bien tirado! ¡Ole! ¡Asaque! ¡Dios, Pedro! ¡Asaque! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Jose! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Buena, Pérez! ¡Qué abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias a todos, hombre! ¡Pues jura esa! ¡Guay a Opa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, Niki! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba!